El Perrotón fue la principal atracción y novedad durante la segunda edición del ciclovía que se realizó en Pocoyay. Decenas de personas junto a sus mascotas participaron de una pequeña maratón que se realizó en algunas calles del distrito. Una de estas actividades se van a hacer todos los meses, una vez al mes, pero lo bueno que tiene todo es porque es como una confraternidad de todo el distrito de Pocoyay. El ciclovía es una actividad que busca generar en las personas la práctica del deporte para mejorar la salud y combatir el sedentarismo. La Municipalidad de Pocoyay ha programado para este año la realización de ocho eventos similares. Hemos hecho actividades que hemos programado con un plan de trabajo y el cual está dando sus resultados de acuerdo a las expectativas que hemos planteado. Esta es la segunda vez que el municipio de Pocoyay realiza esta actividad. En esta ocasión, las personas participaron junto a sus animales en competencias atléticas. El evento no solo fue deportivo. También se vendieron postres para endulzar el paladar de los visitantes. Es saludable para la población porque apoya a la juventud, a la familia. Yo creo que por ser una de las primeras veces falta corregir alguna cosita porque yo creo que hace falta un poco de estar de comida, gastronomía. Corte de cabello gratuito, atención en salud, show infantil y baile fueron algunas de las actividades que se realizaron alrededor del óvalo de Pocoyay. El evento sirvió para que las familias del distrito puedan disfrutar de un alegre, deportivo y cálida mañana. Todos tienen la capacidad de realizar un tipo de deporte de acuerdo a sus condiciones. Para eso hemos realizado hoy día el Tai Chi. Los juegos también estuvieron presentes en esta ciclovía. Las personas participaron en partidos de vole y en deportes individuales se realizó una competencia de ciclismo. Los pobladores agradecieron la realización del evento e invitaron a más vecinos a unirse a esta actividad.